Saludos maravilleres y bienvenidos a un nuevo video de última hora de que no tenía ni idea de que iba a suceder Y es que hoy hubo Playstation Showcase y yo no tenía ni idea de que eso era hoy Y anunciaron Spider-Man 2 Y un juego de Wolverine Comencemos Y le damos con él al de Spider-Man 2 en 3, 2, 1 Future Capture on PS4 Né, así tú no Por lo tanto que puedo recordar, he buscó un igual Uno que podría apuntarme Ooooooooh Miles Miles, yeah Uno que podría apuntarme Oh my god Pero todo lo que he encontrado es desesperación ¿Va uno de ustedes finalmente me dará lo que deseo? Almozo Ya, nosotros oh my god venus 2023 dios mio dios mio ok ok ahora toca 3, 2, 1 no actual gameplay ok trend desarrollo jajaja jajaja station 5 guau la presión de los ojos dios mío bueno el día hasta aquí está vídeo reacción express sabiendo tremendos videojuegos me toca pasar todavía el primero no es terminado como todo videojuego pero ya quiero experimentos y también en demás simulares que no lo jugaba y este de word burning gente será pues hasta la próxima